Estas son las tres razones por las que el auto trata de encender, pero no arranca. Esto puede ser debido a varias causas, pero las tres más comunes son la falta de chispa en la bujía, problemas con la gasolina o una mala compresión del motor. Empecemos hablando de la falta de la chispa en la bujía. Si este es el problema, lo más probable es que el motor intente encender, pero no lo logre. Esto puede deberse a que una bujía está en mal estado. Para revisar si este es el problema, tienes que verificar que haya chispas. ¿Qué es lo que puedes hacer en este caso? Yo te recomiendo usar un probador de chispas. Así que vas a conectar la bujía y mide si hay corriente eléctrica pasando por ella. Si no hay chispas, entonces sabrás que ese es el problema. Aquí te dejo un video para que sepas cómo probar tu bujía. La segunda causa posible es un problema con el sistema de gasolina. Si la bomba de gasolina o los inyectores no están funcionando correctamente, el motor no va a recibir suficiente combustible para arrancar. Es por esa la razón que intenta encender, pero no arranca. Lo que te recomiendo es tratar de escuchar si la bomba de combustible hace ruido al encender el vehículo. Esto se encuentra en el tanque de combustible que normalmente está ubicado debajo de los asientos traseros. Lo que debes hacer es levantar tu asiento, poner tu oreja y al momento de encender, le pides ayuda a alguien que trate de encender, vas a escuchar cómo haga un zumbido o en este caso un ruido. Si la bomba de combustible no hace ruido, es posible que haya un problema eléctrico. Aquí puedes revisar los fusibles y el relé del sistema de combustible a ver si se quemó alguno de ellos. Así podrías resolver este problema solo haciendo eso. Ahora, si el problema no es ese, debemos revisar la presión de combustible. Y para hacer esto, sí vamos a necesitar un manómetro de combustible. Y eso sí te recomiendo que lo haga un técnico. La tercera causa posible es una mala compresión del motor. Si este es el problema, el motor no puede arrancar en absoluto o en este caso va a tener dificultades para hacerlo. Y esto significa que las piezas internas del motor están ya totalmente desgastadas o dañadas. La compresión puede disminuir y el motor no va a arrancar. Si el problema es una mala compresión, entonces puede ser necesario que vas a reconstruir el motor o incluso reemplazar el motor por completo. Aquí te dejo un video para que sepas si tu motor pierde compresión. Si quieres aprender más de mecánica y especializarte más en el tema de motores, compresión o sensores, te voy a dejar un link abajo donde vas a poder ver más de 40 cursos automotriz por técnico especializados que hemos realizado. Y si el video te ha gustado y tienes alguna falla, déjamelo saber en los comentarios. Te veo en nuestro curso. Hasta la próxima.